de última hora informan desde Juárez que Diego Campillo será jugador de los bravos, increíble. Guadalajara ha fichado un centro delantero de tercera división. Saludos Chiva hermanos, bienvenidos a la nación Chiva, gracias por estar con nosotros. Información de última hora antes de que se vayan a dormir, desafortunadamente una mala noticia. Bueno, para mí es mala, yo no sé para ustedes, el fútbol siempre es de percepción, uno no es entrenador, mucho menos uno no es Belko Paunovic ni Fernando Hierro, pero no entiendo el por qué dejar salir a un jugador como Diego Campillo. Insisto, es cuestión de percepción, cuestión de gustos, pero en mi opinión, si había un jugador adelantado en el proceso, si había un jugador que ya se le veía con las condiciones necesarias para estar en primera división, es justamente Diego Campillo, que a mí es un jugador que me gusta desde hace tiempo, yo les he dicho en otros videos, al menos Diego Campillo ya tendría que haber estado en la primera división desde hace un año. Pero, y lo pongo por encima del que me digan, para mí el más adelantado del tapatío, por encima inclusive de Sebastián Pérez Buquet, ya será cuestión de gusto. Pero hace unos instantes informan desde Juárez, reportera Jacqueline Almodóvar, reportera de Fox Sports que cubre justamente a los Bravos que Diego Campillo en cuanto termine su participación con la selección nacional en estos Juegos Centroamericanos, se presentará ya con los Bravos de Juárez. La información que viene después es muy variable porque ella menciona que ya es compra definitiva y algunos otros medios dicen que es préstamo con opción a compra, se menciona también que ya va firmado por tres años. Increíble de verdad. No entiendo este movimiento. Ahora, como saben aquí en la Nación Chiva tratamos de ver los dos puntos de vista, dos enfoques, las monedas tienen dos caras. Entonces, yo escuché la declaración de Diego Campillo allá en el Estadio Azul cuando logran tener el campeón de campeones, que se lo van a dar a Atlante. El propio Diego Campillo me quedó muy grabada esa frase. Dijo, aquí en el tapatío habemos jugadores que ya estamos listos para la primera división. Y no es en Chivas, en cualquier otro lado. Entiendo también la parte del jugador, y es que es el caso de Diego Campillo, que ahí ha estado ya tal vez exigiendo su salida, ¿no? Porque él cree, y yo también lo creo, que ya se merece una oportunidad en primera división. Y en Chivas simplemente no la tiene. Les decía, no se fue Mier, se va a quedar todavía en Guadalajara. Está Chiquete Orozco, está Tiba Sepúlveda, el Pollo Briseño, los cuatro que se están disputando la titularidad. Por si fuera poco, lo que les platicaba antier, empezaron a llevarse ya a Raúl Martínez, ahí cinco. Diego Campillo está relegado a ser la sexta opción en el Guadalajara. Juegan dos. Quizá también por eso esta decisión, si es que tiene que ver el jugador, que haya insistido que lo dejaran salir, o si es que hay algo más detrás de esto. Cuando en su momento se habló de cuestiones de indisciplina, quizá algún conflicto con la directiva, esto no lo vamos a saber. Pero en su momento también ya lo mandaron a Zacatecas, a los mineros. Y por ahí yo, puedes saber, era para que de alguna forma aterrizara y sentara cabeza, porque decían ahí en Guadalajara que andaba ya perdiendo el piso, que andaba un tanto perdido, y que las cuestiones de disciplina no le estaban gustando al Guadalajara. Pues ahora se nos va Diego Campillo. Algo que yo lamento mucho, además del hecho de que se trata de Campillo, es que en Guadalajara se llevan los procesos con muchos jugadores. Y cuando están a punto de dar el salto, en Chivas han tenido el mal ojo, la mala fortuna, o como le quieran llamar, que prestan a jugadores que en cuanto salen, empiezan a figurar. Y después, nada más nos quedamos viendo, como perrito en carnicería, o bien, lo van a tener que pagar, como sucedió ya con Pocho Guzmano, recientemente. Pagarlo otra vez para traerlo. Bueno, habrá que esperar con el paso de los días la confirmación de la información, si se va prestado o si ya se fue vendido. Bueno, en la misma sintonía, el caso de Sebastián Pérez Buquet, antes de platicar del delantero que llega a Guadalajara, Sebastián Pérez Buquet también lo informa Jackie Almodóvar, que están en negociaciones con él. El caso, de acuerdo a la información de ella, ella dice que Diego Campillo va vendido, y que el caso de Sebastián Pérez Buquet va en préstamo, sin opción a compra. Hay que seguir esperando la definición de esto. Igual lo de Campillo, voy a seguir investigando para ver si logramos enterarnos si realmente ya se va vendido o únicamente se va como préstamo, y saber si existe o no esta opción de compra. Bien, hablemos de un jugador, un centro delantero que ha fichado el Guadalajara, un jugador de tercera. Sí, un jugador de tercera división de la famosa TDP, lo anuncian así en sus redes sociales, el equipo que lo vendió, porque Guadalajara no ha anunciado nada. Los Guerreros de la Plata, es el equipo que postea en sus redes sociales este mensaje que lo ponen como comunicado oficial, donde dice, el club FC Guerreros de la Plata, hace oficial el traspaso de Diego La Torre a Chivas, fuerzas básicas para su incorporación a la Sub-18. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de formación. Pues ahí está, Diego La Torre, jugador de ofensiva, que no llega al Guadalajara de primera división, llega a nuestra Chivas Sub-18. Se está viendo ya una constante en el Guadalajara, esto de fichar jugadores jóvenes para incluirlos en nuestras fuerzas básicas y seguirles dando ese proceso. Esto de pronto, digo, no es tan malo, perdón, no es tan malo si son talentos. Lo que sí, es que me parece que no habla bien de nuestras fuerzas básicas, porque tienes que traer jugadores a reforzar las básicas. Y los jugadores que están cumpliendo ese proceso, como Campillo, como Buquet, como Pérez Buquet, pues no encuentran un lugar en la primera división. Entiendo que los lugares en el tipo de primera están muy saturados, pero pues eso habla de que entonces la calidad de los jugadores que estás produciendo no alcanzan para quitarle la titularidad a los que en este momento están en primera división. Complicada la situación, sobre todo cuando se está desde afuera, valdría la pena que un día tuviéramos una explicación de primera mano. ¿Qué piensan ustedes de todo esto, Chiva hermanos? Por ahora es todo, gracias por vernos, hasta el próximo video. Esperan hacia un Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!